Hola, soy Alejandro Ramírez, llegamos ya a mitad de año preparando una nueva emisión del programa Es Noticia Mundo, en la que tendremos información del presidente que busca perpetuarse en su cargo, el que quiso renunciar a su puesto y el que fue destituido en Europa. Acompáñenme a viajar por el mundo a través de las noticias este fin de semana en CB24. Acompáñenme